Música Ay, como no la tengo escrita Música Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Y así luchando la vida Soy hijo de gente pobre Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Música Desde me te arroja y era sin fin Dejando sola mi tierra natal Música Desde me te arroja y era sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Música No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal Música Echale su letra Música Ay, yo recuerdo que mi madre Música Yo recuerdo que mi madre Cumpliendo con su deber Pasando miles tormentos Así me fue levantando Hasta que fui un hombrecito Música Música Cumpliendo con su deber Pasando miles tormentos Así me fue levantando Música Y así es la vida Que vamos a hacer Luchar y ser de muy buen corazón Música Y así es la vida Que vamos a hacer Luchar y ser de muy buen corazón No se imagina Hoy lo que me ven Lo que luché Para ser lo que soy Música No se imagina Hoy lo que me ven Lo que luché Para ser lo que soy Y lo que me ven Para ser lo que soy No se imagina Hoy lo que me ven Música No se imagina Hoy lo que me ven Lo que luché Para ser lo que soy Música ¡Oye Sandra! ¡Arriba todo el metro!